Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Cáncer. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial, ¿ok? Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Y te invito a conocer todos los descuentos que tengo para ti en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video, ¿ok? Cáncer, al final de esta transmisión en vivo, de esta lectura, voy a estar sorteando dos preguntas de péndulo para quienes estén participando de esta transmisión en vivo. Te estoy dejando todas las instrucciones en el chat en vivo, así que participa si te gustaría. Y si es que está viendo esto después y te gustaría participar, solamente suscríbete al canal y dale a la campanita, así YouTube te va a notificar cuando esté haciendo otra transmisión en vivo y puedas participar, ¿ok? Bien, cáncer, tengo dos canciones para ti. Para esta lectura nos dice La cima del cielo de Ricardo Montaner y Nada es para siempre de Luis Fonsi, ¿ok? También tengo algunos mensajes de tu persona especial para ti y nos dice Estoy muy atraído a ti. Me escondo detrás de las cosas materiales. Tú te has acercado a mí más que cualquier otra persona y ojalá pudiera no haberte dicho las cosas que te dije. Me arrepiento de haberte dicho las cosas que te dije. Me hubiese gustado haberte tratado mucho mejor. Y te siento a pesar de que estemos separados. Te busco en todas partes, ¿ok? Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto con el tarot. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Los enamorados al reverso nos hablan de una separación, ¿ok? Una separación que pudo haber sido muy rápida o muy inesperada. Bien, quizá no te lo viste, no lo viste venir, ¿no? ¿Qué nos dicen? Sí, esta persona efectivamente te ama con un rey de copas. Pero por algún motivo se ven ciertos impedimentos. Especialmente, como la forma en la que se expresa, ¿no? Puede ser una persona que se expresa de forma impulsiva y por eso también se arrepiente de las cosas que te dice o las cosas que hacen. Porque el caballero de espadas puede tender a actuar de forma impulsiva, ¿ok? Pero como que su mente dice una cosa, pero su corazón le dice otra. Bien, ahora, la energía no está avanzando con la rueda de la fortuna al reverso. Pero quédate ahí porque ya vamos a estar profundizando en estas energías y vamos a estar viendo de qué se trata todo esto. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Queremos mirar a nuestro cáncer hoy. ¿Qué está pasando con cáncer? ¿Qué necesita saber cáncer acerca de sí mismo? Bien, vamos a ver. Disculpen, se cayeron las cartas. Así que si me dan un segundo para recogerlas. Bien, vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de cáncer? ¿Qué necesita saber cáncer? ¿Cuáles son las recomendaciones o consejos para cáncer también, ok? Vamos a ver. Una carta más. Ojalá dos cartas más que nos puedan dar para cáncer. Bien. Tenemos la reina de bastos al reverso. Siento que tú quizá le estás ya quitando la acción a esta situación o la intención de acción. Pero acá hay algo rápido que sucede. Siento que tiene que ver con comunicación. O también rápidamente decides cortar esto. Ok. Siento que te estás dando cuenta de muchas cosas también. Tenemos una de espadas. También junto a un seis de pentáculos. Esto me está hablando de cómo tú entiendes la reciprocidad en una conexión. Y quizá sientes que esta persona no ha sido recíproco contigo, ¿no? Entonces dice ya, es momento de enfocarme en mí. De cortar las cosas que no me sirven para mi crecimiento personal. Y siento que eso también te viene como en forma de alguna especie de epifanía, ¿no? Es como que con lo que pasa, llego un momento que tengo que enfocarme en mí, trabajar en mí, ¿ok? Con el dolor, ¿no? A pesar del dolor, seguir creciendo y seguir construyéndome, seguir sanando. Bien. Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Como siempre, muchas gracias a ustedes por estar aquí y muchas gracias a los guías espirituales por estar acompañándonos en este proceso, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué necesitamos saber acerca de la persona de cáncer. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué necesitamos saber? Tenemos la carta de la justicia. Siento que esta persona te tiene mucho en el limbo. Siento también que pudiste o puedes no estar entendiendo bien qué está pasando. Perdón, siento que hasta te puede sonar un poco extraño todo lo que estás viviendo con esta persona especial. Siento que en ese momento esa persona tomó la decisión, cuando está esa separación, ¿no? Tomó la decisión de forma impulsiva, pero había parte de sí mismo que creía que estaba haciendo lo correcto. Era como para eliminar un conflicto de su vida o un problema que no quería seguir teniendo. Pero a la larga, ¿no? Sabe que esto no era lo que realmente quería en el corazón. ¿Bien? Yo siento que esta lectura está muy personal. Quizá no va a resonar con todo el mundo, pero espero que te pueda servir de alguna forma cáncer. Porque acá tenemos un rey de copas. Y también tenemos una reina de copas al reverso. Y se están espejeando, ¿no? Se ven como un espejo. Pero es como si no se estuvieran entendiendo de una forma u otra. Entonces tú te quedas como en esa especie de limbo. Y esta persona tampoco sabe muy bien qué hacer o cómo hacer las cosas o cómo arreglar las cosas. Pero sin duda está pensando cómo hacerlo. Está reflexionando. ¿Bien? Está reflexionando. Está en ese silencio todavía. Pero si es que están los sentimientos, esperamos que esto se pueda mover de una forma distinta. ¿Ok? Vamos a ver algún posible resultado para esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el posible resultado? ¿Algún posible resultado para esta lectura, por favor? Siete de fuego. Bien, es importante cáncer. Me gusta esta carta. Te dice, defiende tus creencias y tus decisiones. Mantente firme en tu posición y elige tus batallas sabiamente. ¿Ok? Esto significa establecer tus estándares y no aceptar este tipo de comportamiento como racional y tóxico que es como repentino, ¿no? Como que un día sí, el otro día no. Un día sí, el otro día no. Bien. Bien, eso es lo único que puede hacer que esta persona venga con una oferta más estable. Si es que tú no le estableces bien los límites, ¿no? Estamos como a la disposición de lo que esta persona quiera hacer o no quiere hacer, ¿no? Si es que yo le permito a una persona que vaya y vuelva de mi vida como quiera, ¿no? No estoy estableciendo bien mis límites y le estoy dando la idea de que puede hacer eso constante y sonantemente. Bien, así que mantente firme ahí, establece tus límites, no aceptes menos de lo que te mereces. También, al final de la lectura tenemos dos caballeros. Puedes tener hasta incluso más de un pretendiente o puede haber otro pretendiente como más indicado para ti viniendo en camino, ¿ok? Baje de tierra. Sí siento que este silencio entre ustedes o esta separación no tiene que ser por siempre, pero sí te piden conversaciones constructivas con esta persona especial. Porque con el caballero de aire, nuevamente, así como te deja, puede volver de la noche a la mañana, pero si es que no está esa conversación constructiva de, oye, estos son mis límites, yo no voy a aceptar esto nuevamente. Si es que, ¿no? Ya estás dispuesto a dar una segunda oportunidad, por ejemplo, digamos, ¿no? Voy a buscar que la conexión sea recíproca y que ambos estemos trabajando en pos de eso, ¿no? Y este es el aprendizaje que estás teniendo tú y que reconociendo eso ya no vas a aceptar menos de lo que te mereces o esas migajas de amor. ¿Me explico? Bien. Vamos a ver. Un poquitito más. Quisiera ver algunas cartas oráculo para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Y luego vamos a ver algún posible resultado o consejo, signo por signo, con el que puedas estar lidiando. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Amor no requerido. Acá hay alguien que se siente como que su amor no fue requerido y que posiblemente hay alguien aquí que está comportándose de forma muy egoísta. Sin embargo, hay mucha pasión entre ustedes. Por lo tanto, puedes estar pensando que esta es la persona indicada para ti. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que siento? Principalmente, confía en el camino. ¿Por qué? Sea esta persona o sea otra, aprendemos desde el contraste, ¿no? Quizá hoy con esta persona estamos viendo las cosas que no nos gustan y las cosas que no queremos en una conexión o en una relación de pareja. Bien, ahora, cuando ya tengo esa información, la voy a pivotar, la voy a dar vuelta. Y voy a decir, bueno, si es que esto es lo que no quiero, ¿qué es lo que sí quiero y estoy buscando en una relación? Y esto tiene que ver con esos estándares que estamos hablando desde hace un rato, ¿no? Entonces, confía que a medida que estás creciendo, estás llamando a tu vida, a tu verdadera alma gemela. Sea esta persona mejorada, ¿no? Con ese trabajo interno, ¿bien? U otra nueva persona. También te dicen, estás a salvo para amar. Intuitivamente, los guías espirituales me dicen que tiene que ver con que estás a salvo para amarte a ti mismo, a ti misma primero y por sobre todas las cosas. Esta es una lectura cáncer que se trata de amor propio, ¿bien? Se trata de tu propio amor. Vamos a ver. Vamos a dar algún posible resultado, signo por signo, o algún consejo, signo por signo, con el que puedan estar lidiando. Que vamos a partir por Aries y luego vamos a seguir con el resto de los signos. Ok, si estás lidiando con un Aries. Entonces, te dicen, sé objetivo, sé claro con la reina de aire, deja ir las cosas que ya no te están sirviendo para tu crecimiento personal y ocupa la lógica, ¿no? Te piden un poquitito de objetividad, ¿no? Que bajemos de esta persona del pedestal, que no veamos solamente lo bonito, sino que lo que es concreto y lo que está ahí, porque así yo puedo tomar una decisión más correcta. ¿Bien? Si estás lidiando con un Leo, tenemos el rey de fuego o el rey de bastos. Permítete recibir consejo, me indican cáncer. También, esta puede ser una persona muy pasional, muy creativa, pero te dice, enfócate, ¿no? Que las cosas maravillosas y seductoras de esta persona no te desenfoquen de ver lo que es realmente esta persona. Y lo que te puede dar. Si es que lo que te está dando es realmente lo que tú estás buscando o cuáles son las bases de esta conexión. Son bases sólidas, son bases de comunicación. ¿De dónde viene eso, no? Que te puedas hacer esa pregunta. Si estás lidiando con un Sagitario, la Carta de la Luna, en este caso nos habla un poco de silencio o atrasos. ¿Bien? Nos dice todavía hay cosas que están pasando que nosotros no sabemos. Entonces, anda viendo cómo van avanzando las cosas. No permita que tus miedos te retengan de ver ese amor propio que mereces cáncer. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Si es que está lidiando con un Libra. ¿Qué consejo necesitas saber, cáncer, si es que está con un Libra? O una Libra, da lo mismo el género. Siete de Tierra. Esta carta nos habla de una pausa en acción. Te dice no te preocupes de más porque las semillas están bien plantadas. Y no te quedes esperando, ¿no? Sigue moviéndote en tu vida porque siento que en el momento que esté listo, ¿no? Esta persona aparece. ¿Bien? Vamos a ver. Si estamos lidiando con un Géminis. Tenemos el Caballero de Aire. Es importante que hables tu verdad con esta persona. Que la hables con confianza. Y poder balancearte a nivel mental y emocional. Si hay comunicación en esta carta. Así que pueden estar comunicándose. Y el consejo es comunícate claramente. ¿Ok? Si estás lidiando con un Acuario. Tenemos la Carta del Sol. Un resultado feliz. Nuevas y brillantes ideas te llevan al éxito. Ten confianza en ti mismo o en ti misma. Este es un resultado positivo entre ambos. Y es una carta que nos habla de mucha positividad y mucha felicidad. Por lo tanto, pueden tener un resultado positivo entre ambos. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa, Cáncer, si estás lidiando con un Pisces. La Carta de la Papisa. Escucha tu intuición. Muy importante. Ten paciencia. Y piensa. Te dice esta carta, piensa antes de actuar. Piensa realmente qué es lo que quieres antes de actuar. Esta es una carta que te dice, bueno, mantén cierto silencio hasta que tú tengas absoluta claridad de qué es lo que quieres. ¿Ok? Cáncer, si estás lidiando con otro cáncer. ¿Qué necesitamos saber? Cáncer, si estás lidiando con otro cáncer. De una carta, por favor. Si Cáncer está lidiando con otro cáncer. Vamos a ver. Tenemos el 10 de agua. Esto puede ser un final muy feliz. Y esto se puede transformar en una relación en la que puedan desarrollar confianza. Siempre y cuando también, como hablamos anteriormente, tú establezcas tus límites. ¿No? Y puedan tener esas conversaciones honestas y construir en conjunto. ¿Bien? Muchas gracias, guías espirituales. Estamos lidiando con un escorpio. Tenemos el caballero, perdón, el rey de tierra. Esto nos habla de mucha estabilidad también. ¿Ok? Es como una oferta muy estable con esta persona especial, incluso material, ¿no? De posible matrimonio o unión en ese sentido. Para quienes estén lidiando con un Tauro, tenemos el caballero de tierra. O sea, esta persona viene lento, pero seguro hacia ti. Y nos dicen que la conexión de una forma u otra está protegida o guiada divinamente. Pero claro, llega un momento donde esta persona tiene que actuar, ¿ok? No puede ir tan lento, pero va para allá. Hay algo que se está gestando. Si estás lidiando con un Capricornio 3 de aire, hay mucha pena aquí. Es un buen momento o es importante que te puedas sanar de esto y la necesidad de perdonarse los unos a los otros. Entonces, esta carta nos dice, enfócate en sanarte a ti, por sobre todas las cosas. Si es que estás lidiando con un Capricornio, finalmente, con Virgo. Si estás lidiando con un Virgo, tenemos el 5 de tierra. Este 5 de tierra, un 5 de Pentácono, nos habla mucho de soledad o de abandono o como de negligencia. Y si que tú te estás sintiendo así en esta conexión, realmente, ¿para qué la quieres? ¿No? Estamos en una conexión para sentirnos bien, para crecer en conjunto, no para sentirnos solos o abandonados, ¿ok? Si te estás sintiendo así, es un buen momento para revaluar el por qué yo estoy aquí o estoy en esto, ¿ok? Vamos a ver alguna posible siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Ahora vamos a volver a las energías en general. Bien, lo vimos un poco por signo, pero me gustaría ver si es que hay alguna energía general que nos quieran dar para una posible acción de tu persona especial hacia ti. ¿Ok? Bien, son decisiones. Acá hay decisiones que tu persona quiere tomar, o perdón, o que tiene que tomar. O se deja llevar por el orgullo, ¿no? O se deja llevar por sus sentimientos. Y está como en esta encrucijada, ¿en qué camino voy, no? Elijo por mi amor o elijo por mi orgullo. Entonces, están esos sentimientos profundos y luego tenemos la carta del mago. Manifestación y nuevos comienzos. Ahora están un poco retenidos, pero es porque tu persona está intentando, ¿no? Elegir, tomar esa decisión, ¿ok? Está en esa encrucijada. En esa encrucijada de tener poca claridad consigo mismo, ¿bien? O me quedo con el orgullo desde el ego o voy desde el amor. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber algunas iniciales o letras que puedan contener el nombre de esta persona especial o de cáncer que nos está escuchando. Para las letras tenemos E, tenemos una R, una T, una I, una O, una X o una CH. Pueden ser letras que contengan su nombre, nombre de la ciudad, así abiertos a las posibilidades, ¿ok? Un último consejo para ustedes, cáncer, antes de ir pasando a lo que va a ser el chat en vivo, donde voy a estar sorteando dos preguntas de péndulo. Todavía tienen tiempo para dejar sus preguntas de péndulo en el chat en vivo, si quisieran, ¿no? Si les gustaría participar. Ok. Cáncer. Yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece, ¿ok? Nadie vino a este mundo a vivir de acuerdo a mis expectativas, así como yo tampoco vine a este mundo a vivir bajo las expectativas de los demás. Y cuando entiendo eso, puedo soltar esas expectativas que generalmente es lo que nos hacen sufrir más, ¿no? Las expectativas. Bien, así que poder limpiar esa energía te otorga mucha libertad también, cáncer, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos guía divina aquí con el ángel del amor, bien, guía y asistencia divina. También tenemos el pegazo, siento mucho que hay algo que dejar atrás. También tenemos este zapato que me recuerda mucho al zapatito de cristal de la cenicienta. Esta podría ser una muy linda historia de amor, si es que ambas partes logran, para ti, ¿no? Establecer estos límites y esta persona transformarse a sí misma de una forma más positiva, donde pueda manejar de mejor manera sus emociones y comunicarte qué es lo que necesita, qué es lo que siente y ese trabajo lo puedan hacer ambos en conjunto. Porque esta persona todavía tiene muchos sentimientos por ti. Le da miedo que te acerques demasiado, ¿no? Eso a veces pasa cuando las conexiones son muy bonitas, muy intensas quizá también. Hay personas que se asustan porque llega un momento donde tienen que abrir su corazón a la conexión, pero sienten que no están listos para hacerlo. Bien, esta persona te dice, yo te siento a pesar de que estemos desde lejos. Yo busco por ti en todas partes. Sí siento que todavía hay una transformación importante que hacer, pero sí siento el suficiente magnetismo como para que se haga el movimiento de esta reconciliación eventual, ¿no? Bien, vamos a ir cerrando la lectura general. Espero haberte ayudado un poco, Cáncer. Voy a quitar las cartas de la mesa para pasar a lo que está pasando en el chat en vivo, donde voy a estar sorteando, ahora no, dos preguntas de péndulo, es decir, una pregunta para dos personas distintas. Así que si te gustaría participar, puedes entrar al chat en vivo que estamos haciendo ahora durante esta transmisión y puedes dejarme tu pregunta de péndulo. Esta pregunta de péndulo tiene que ser de respuesta sí o no. Y luego vamos a complementar un poco más la respuesta del péndulo con algunas cartas del tarot para ti, ¿ok? Todavía están a tiempo para dejar sus preguntas. Así que les invito a que lo hagan. Y si es que no alcanzaste a participar y estás viendo esto después y te gustaría tener la oportunidad de participar en las actividades, suscríbete al canal y dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar cuando estemos haciendo otra transmisión en vivo, ya sea de horóscopo o sea de los exclusivos que son solamente de péndulo, ¿ok? Vamos comenzando ya a revisar los mensajes que tenemos en el chat en vivo, ¿ok? Voy saludando a las chicas, Inersi, ¿qué tal? Joana, cuando, hija de la luna, ¿no? Nos dice, cuando me van a dejar una pregunta y su nombre de usuario de YouTube, no incluye su nombre, por favor, déjenme saber su nombre porque me ayuda a conectarme más con sus energías, ¿ok? En el caso de que vaya a contestar tu pregunta también. Está Silvia también, bienvenida, muchísimas gracias. Todavía pueden dejar su pregunta de péndulo y vamos a ver. Vamos a ver a quién vamos a contestar su pregunta. Bien, ahí me dice, hija de la luna, dice Viridiana, Viridi, ¿ana? ¿Ana? No entiendo muy bien, pero bueno, un gusto. Vamos a contestar tu pregunta, cariño. Bien, y tú dices, mi ex virgo y yo cáncer estamos en contacto cero. ¿Volveremos a estar juntos, me ama? Vamos a ver si es que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Dice Viridiana, es mi nombre, ¿ok? Muchas gracias. Me cuesta un poco pronunciarlo, así que mil disculpas, pero aquí estamos, ¿ok? Vamos a contestar tu pregunta, cariño. ¿Existe la posibilidad de que Viridiana y su ex virgo vuelvan a estar juntos? Bien, por ahora el péndulo nos contesta que sí. Vamos a analizar un poco más con el tarot. Y vamos a ver qué nos dicen los mensajes para ti, ¿ok? Recuerdan que las energías no son fijas, siempre van cambiando. Nuestro futuro no depende de lo que diga el péndulo o el tarot. Depende de nuestras propias acciones y también el libre albedrío de los demás, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales, que necesitamos saber con respecto a esta conexión. Muy linda, tenemos la carta de la emperatriz, conéctate con tu propio atractivo personal. Esto es muy importante. Si se ven cambios positivos, ojo aquí, que me indican cuando está la emperatriz y está la papisa, ¿no? Como hay algo entre medio, tu persona puede estar lidiando con otra persona u otra influencia. No necesariamente tiene que ser un interés romántico, pero una influencia que no le permite como avanzar hacia ti. De una forma u otra, no le vamos a echar la culpa a la otra influencia porque tu hombre toma, ¿no? O tu persona especial toma sus propias decisiones, ¿ok? Le tiren amarre, le tiren no sé qué, le echemos la culpa a la suegra, al tío, al vecino, a da lo mismo. Tu persona siempre toma sus decisiones, ya somos todos adultos y estamos como entendiendo eso, ¿ok? Nadie realmente puede influenciar nuestra toma de decisiones si es que nosotros no lo permitimos. Así que ojo con eso. Pero sí pueden haber cambios positivos, si existe la posibilidad. Pero sí asegúrate de que esta sea una persona que te dé lo que tú te mereces, ¿ok? Te piden a ti, carta del ermitaño, reflexión. Y también esto nos está hablando del contacto cero que están teniendo ahora. ¿Bien? Siento que tu persona está evitando, evitando quizá enfrentarse algún posible conflicto, ¿no? Que pueda resultar en esto como esa poca valentía de acercarse y decir qué es lo que uno siente. Y también tenemos el caballero de copas al reverso. Sí, podrían volver a estar juntos, pero nuevamente, ojo aquí con el orgullo de esta persona y que te venda como falsas ilusiones, entre comillas, con este caballero de copas al reverso. Entonces vuelve a ti, a tu absoluto poder personal. Reconoce tu poder personal. Que recuerda que eres la emperatriz y a quien tienes que tener al lado es un emperador. ¿Bien? ¿Se entiende? Espero haberte ayudado un poco, cariño. Vamos a dejar tu lectura aquí y vamos a ver qué más le vamos a contestar su pregunta. Recuerden que es intuitivo, no necesariamente vamos en orden. Así que muchas gracias por su paciencia. Si es que no les alcanzo a contestar su pregunta, siempre pueden suscribirse. Dale a la campanita, participar la próxima vez. O también en la transmisión en vivo que hacemos solamente preguntas de péndulo, vamos por orden de llegadas. Así que ahí atentos, atentas, ¿ok? Bien. Ok, vamos a ver qué más. Bien, cariños. Por ahí me dejan preguntas abiertas. Aquí solamente estamos contestando preguntas cerradas para el péndulo. Tienen que ser de respuesta sí o no, ¿ok? Luego las apoyamos con el tarot sí, pero nos respondo preguntas abiertas, ¿ok? Bien. Bien, vamos a ir contigo, Andrea. Dice, el Tauro y yo piso y nos distanciamos hace unos meses. ¿Valdrá la pena la conexión? Tengo pena. Veamos. Veamos qué se te recomienda, ¿no? Es recomendable para Andrea soltar la conexión que tiene con su persona de Tauro. Es recomendable ya para Andrea soltar la conexión que tiene con su persona de Tauro. Bien, por lo menos por ahora el péndulo te invita a soltar o te recomienda soltar. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto, cariño. A ver qué nos dicen. Sí, me imagino que tienes pena. Es muy difícil pasar por separaciones, ¿ok? Bueno, con la carta de la torre nos hablan de poder aceptar un poco los cambios y soltar luego, ¿no? Con este 10 de bastos al reverso que tenemos aquí. 7 de espadas al reverso. Paje de copas al reverso. Sí, la carta del mago. Bueno, tenemos muchas cartas que me hacen pensar que esta persona se esconde un poco. Quizá también por eso están distanciados. Es importante que te concentres en ti, que te concentres en tu propia autenticidad. Porque al final de la lectura tenemos un 3 de espadas, corazones rotos. O sea, tampoco se siente como que esta sea una conexión saludable para ti. Esta persona se ve un poco inmadura también. De una forma u otra, quizá como un poco a nivel emocional. Bien, así que claro que sí. Con las cartas que tenemos acá, me gustaría ver más cartas de copas. Algo más sólido que yo te diga así, Andrea. Sí, súper. Anda por acá. Esto está muy bueno para ti. Pero si ves acá muchas de estas cartas, como que la persona no está mirando hacia el frente. Todo lo contrario. Es como si se nos estuviera escondiendo de una forma u otra. Y siento también que esta puede ser tu energía. Es como importante llegar a un punto de cierre o de aceptación. Para que tú te puedas permitir comenzar a ir hacia adelante, soltar, ¿no? Porque siento que te ha costado cerrar el ciclo. Evidentemente está esa pena. Pero esa pena no puede estar ahí por siempre y no nos podemos quedar esperando por siempre, ¿ok? Que no afrimemos nuestra vida de acuerdo a las ilusiones, sino que un poco más a los hechos, ¿ok? Creo que esos son los mensajes que tengo para ti, Andrea. Yo sé que quizás no es lo que queremos escuchar. Recuerden siempre que estas son solamente lecturas de tarot. Lo hacemos por entretenimiento. Pueden o no reflejar una verdad. Si es que nos sirven de guía, nos resuenan los mensajes, nos hacen sentido de una u otra forma, maravilloso. Si es que no lo hacen, no pasa nada. Lo podemos soltar. Recuerden que su guía más poderosa siempre va a ser su intuición. Más allá de lo que yo les pueda decir o la lectura de tarot de YouTube les pueda decir o las cartas les pueda decir o el péndulo les pueda decir. Da lo mismo. Ustedes arman su vida, así que permítanse decidir también qué es lo que quieren manifestar, qué es lo que quieren tener en su vida y elijan por su amor propio, por sobre todas las cosas, ¿ok? Esa siempre va a ser mi recomendación. Bueno, eso sería por esta lectura del día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo a todos. Recuerden, ahí Luis me está dejando, bueno, un poco tarde nos está dejando otra pregunta. Por favor, revise las instrucciones porque no contestamos preguntas abiertas, solamente preguntas para el péndulo que tengan de respuesta sí o no. Si bien ya vamos cerrando este interactivo, ya pueden participar del próximo, en una próxima ocasión. Un gusto, nos vamos a estar viendo ahí, ¿ok? Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!